Oya Hola chiquita como están Espero que estén muy bien el día de hoy Estamos un buen video Y como están bien el titulo 100 preguntas en 5 minutos Y si amigos Esta serie, bueno no es una serie Este video la verdad que nadie Lo ha subido Claro que nadie lo ha hecho Chingas a tu madre pinche mentirosa Nadie lo ha subido wey Lleva como 5 meses en YouTube wey Tu callate quiero visita Chinga madre Quiero visitas chingada madre Y mas amigos este para la gente que no sepa Que es boqueto Consiste en 100 preguntas En 5 minutos Josué mi hermano aquí esta Josué Sal si quieres Me va a dar 100 preguntas Que ustedes me dijeron en Instagram Y yo las tengo que responder en 5 minutos Así que ya despues de todo esto Vamos a comenzar vamos a ver si las completo A ver amigos A ver espérate 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 Espérame tantito La libreta La libreta Echame Tienes novia No Alguna vez borraste un video sin querer que era muy bueno Y llegaste a pensar que iba a tener No ¿Has pensado en hacer convivencias? Si ¿Porque te cambiaste a Fortnite? Nunca me he cambiado a Fortnite ¿Piensas hacer rip and grits? No Si a veces no se ¿Has visto no for? A veces ¿En el punto? No ¿Cuáles son los mejores jugadores de FIFA y para ti? No se El tonalco Echame Más rápido ¿Qué le pasa a un imu? Echame Está ahí ¿Te gustan los autos? Si mucho ¿Te quieres tu crush? Echame No ¿Porque no lo quieres? Porque estas feo no se ¿Te vas a vengar de rato? Si ¿Me regalarías un niño de diamantes en Free Fire? Echame No ¿Antonis te lo pela? Si ¿Te consideras un buen youtuber? Si ¿Jugarías una partida conmigo? Si ¿Jugarías Free Fire? Si wey fácil leen ¿Te gusta alejar? No Si Si me gusta pero no me gusta ¿La carrera? Dale Si ¿Tratas tu acné? No ¿Te darías un beso con un ator? Un noxino? Si ¿Qué pasa con el video donde estabas con animas y marco al mirar que paso? Me la besé ¿Porque no tratas tu acné? No, no, no se me da igual la verdad ¿Un video de Buscando Interesadas en el Corvette? Eh, al mejor ¿Vendrías a Colombia? Si ¿Vorías escuadra con los nubes? Si ¿Cambiarías tu auto con una novia? No ¿Te gusta algún youtuber? No ¿Vendrías a Panamá? Si ¿Has peleado con tu hermano? Si ¿Te gustas un chico que haces conmigo? A huevo ¿Eres espadalocas? ¿Qué es eso? ¿Te consideras de rancho? No ¿Te gusta Donato? No ¿Eres gay? No ¿Porque no inviertes dinero en alguien que te enseñe a jugar? O sea, yo ¿Por qué no? Voy a gastar en pesadad ¿Dejarías un sport más importante? No ¿Eres un muy pinche guapo? Eh, no ¿Algún día podías montar toda tu casa? Eh, tal vez, pero pues esta casa no es mía ¿Te gusta lo que haces ahora? Es de mis papás ¿Te gusta lo que haces ahora? Sí ¿Cuál es el auto de tus sueños? Un Lamborghini ¿Qué prefieres? ¿Un carro último modelo o una mansión? Una mansión ¿Porque no es un video con mis de Steven? Eh, porque no sé ¿Si tuvieras cuatro carros que haces con ellos? Cuatro carros, los uso y los presumo ¿Alguna vez le agarraste diamantes? Sí ¿Por qué esta lámpara con ese tan solo recibiendo top globales? No sé qué es esa pregunta ¿Por qué traicionaste Free Fire? No lo traiciono ¿Te dedicas otra cosa aparte de YouTube? No ¿Qué estás estudiando? Negocios internacionales ¿Altura? Eh, unos 73 o 4 o 5 años ¿Por qué haces la...? ¿Puedo hacer la última pregunta? No ¿Te gusta bañarte? A veces ¿Aleja o animasi? Aleja ¿Estarías con la hermana de A3? No ¿Tu equipo no diga nada como alguien? No, no sé Eh, sí ¿Cuál es tu frase para motivar? Eh, todo el juego de Cristal lo fortalece ¿Te gusta el juego o el chorizo? Tu mamá ¿Te gustaría participar con Iván Cameras? No ¿Tanzos tantos para YouTube para tener tu estilo de vida? No entendí eso ¿Quién es mejor Donato o Atroni? Eh, los dos, los dos son mis hermanos ¿Puedes ir a la venga? No ¿Pero la verdad es un iPhone 11? Eh, sí, no ¿Te consideras un pro? No ¿Te gusta Zaira? Sí ¿Te comprarías un sacado superlugoso con el que tienes? Sí ¿Hiciste un trío? No ¿Por qué nadie te quiere? Porque soy feo ¿Eres rico? Eh, no ¿Hace cuánto tiempo lo hace? Eh, cancelado ¿Jugarías super saciables con el Team Brothers o el Team 3, 20? Eh, no ¿A qué edad te quitaste la fija? Eh, a los 18 ¿Puedes hacer tu última pregunta? Eh, no ¿Te diviertes haciendo videos de YouTube? Mucho ¿Cómo cambias tu vida de YouTube? Mucho ¿Qué haces en tu tiempo libre? Eh, veo videos ¿Tu nombre completo? García Flores de Chun Yair ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Tienes tu color favorito? Azul ¿Alguna vez has peleado con un YouTuber? Eh, nunca ¿Puedo hacer tu última pregunta? No, oye, cuantas preguntas ¿Qué opinas de Azo? Eh, no lo conozco Ah, ¿es el chino? No, no sé la verdad ¿Qué prefieres, Donato o Atroni? Eh, los dos son mis hermanos también ¿Horray o Free Fire? Eh, Free Fire ¿A Chile te gusta lo que haces? Muchísimo ¿Te gusta Donato? Jajaja Pues de YouTuber, sí ¿Puedo verías con Muni Watahawk? Eh, tal vez, no sé ¿Lagasas llamantes? Eh, no ¿Puedo verás con tu ex? Sí, sí voy a llegar No, no sé, no sé, depende Eh, hiciste el amor con Donato Jajaja Se acabó ¿Son las 100 ya? No, se acabó el tiempo Jajaja A ver, avítate 3 de pilón Las que tú quieras, wey Las más salseantes, avítate las de pilón, wey Bueno, amigos, ahora sí van a ser las 3 preguntas Mi hermano las escogió Son muy salseantes por lo que veo Así que en esta sí me voy a esmerar Así que dale, bro ¿Alguna vez estarías con Aleja? Simón Eh, porque es muy guapa Pero estar así No, Dios mío, no, wey Pero ya tú sabes Eh, 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 eh ¿Cuántas borras te has que echar? Perdí la cuenta, brother, pero Y yo soy el enfermo No sé, wey, es que Se escucha mal, bro, pero Tienes que decirlo Como si... Madre mía, Willy No se le va a hacer más ganas de YouTube Yo también, Willy Pues sí, wey, no mames Te casarías en un día ¿Y con quién? Sí, me casaría ¿Y con quién? Pero que conozcas, wey Dice con quién Pues no sé Con la... mi novia que conozcas ¿Y con quién te casarías ahorita, wey? ¿Ahorita? Yo con quién me casaría ahorita, wey Con Zaira, bro ¡Hola! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Zaira Villarruel, bro, wey Díganle que... Ah, wey, gracias Y ya no Y bueno, amigos Espero que les haya gustado muchísimo este super video Espero que les haya gustado y todo Dejen su buen like Suscríbanse Muchas gracias a Josué Ahí tienen su canal Ya saben, Josué07, ¿verdad? Para que lo visiten Se suscriban Y vayan y le digan que es... Medio, medio... Así que... Muchísimas gracias, amigos No olviden dejar su like Suscripción Y nos vemos próximamente... De nuevo... En el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!